Cada año hay una clasificación de las naciones por su tasa de fertilidad, en el que con el pasar del tiempo suele ir bajando. Veamos cuáles son los 10 países latinos que tienen más hijos. Argentina es el décimo país latino con más tasa de fertilidad, ya que según la ONU, en su estudio de los últimos 5 años, cada mujer tiene de media 2,26 hijos. Venezuela, según los datos de natalidad en la nación, cada mujer tiene en promedio 2,27 hijos. Perú es el octavo país latinoamericano con una mayor natalidad, ya que cada mujer tiene 2,35 hijos. República Dominicana, según los estudios de la ONU en los últimos años, da como resultado que tiene una tasa de fertilidad de 2,38. Honduras, la nación centroamericana, es el sexto país latino con más natalidad, ya que cada mujer tiene de media 2,40 hijos. Ecuador, según los datos de fertilidad de la ONU, en los últimos tiempos cuenta con una tasa de natalidad de 2,44. Paraguay, es el cuarto país latinoamericano con más natalidad, ya que cada mujer tiene en promedio 2,45 hijos. Panamá, según los estudios, cuenta con una tasa de fertilidad actual, en la que cada mujer tiene de media 2,47 hijos. Bolivia, cuenta con una de las natalidades más altas de latinoamérica, ya que su ratio de fertilidad es de 2,83. Guatemala, es el país latinoamericano que tiene una mayor natalidad, ya que cada mujer de media tiene 2,90 hijos. La ciudad rápidas con todas las sera. Quítate de atrás. La ciudadạn de���, es el mejor es.